Muy, mucha gente en la marcha a favor de la... Marcha universitaria de Congreso a Plaza de Mayo. En este momento dicen las señales de noticias. Después tráeme el control, por favor, Barbarita. Te escuché hoy. Muy, muy interesante, Pelado. Ya para pensar, ¿no? No, y además, esto es lo lindo que tiene la radio, ¿sabes, Pelado? Es lo que te quería decir, te lo quería decir también y no pude escribirte. Porque en la radio nosotros tenemos tiempo de desarrollar nuestro pensamiento apartando lo aleatorio de lo importante o lo importante de lo aleatorio sin que nadie se coma la curva sobre la idea de que cualquiera de nosotros estamos en contra de la educación pública. Gracias, Solito. Discriminando bien el tema... Gracias. Discriminando bien el tema del financiamiento de cuánto dinero se giró y cuánto dinero no se giró. Y separando... Me gustó bien... A ver si yo entendí bien la separación que hiciste vos. Lo legítimo, el reclamo legítimo de... Dije un tercio. Un tercio de gente intelectualmente honesta que va a reclamar y que cree que mi ley va a privatizar la universidad. Y es súper válido eso, che, ¿o no? Súper válido. ¿Cómo no vamos...? Es más... Vos me preguntás a mí y yo no creo que este gobierno ni mi ley ni quiera ni tenga espacio para hacerlo. Yo tampoco creo. Y además no va a suceder. No creo y además no va a suceder. Pero que haya gente que quiera reclamar por eso. Honesta y con buenas intenciones. Pero súper interesante. ¿Sabés por qué? Le pones un tercio a eso. Para mí es un tercio. El otro tercio son los que gobiernan la universidad hace muchos años. Y que no quieren correrse. Que gobiernan. Y... Vos decís algunos rectores. Yo siempre cuando hablo de la universidad vuelvo al caso de mi viejo. Mi viejo pasa... Me voy a entrar en nombres y no quiero dar nombres. Bueno, mi viejo siempre se dedicó a dar clases. Nunca se involucró en la política universitaria. En la administración y en los cursos de las administraciones. Desde fotocopias hasta... ¿A qué profesor no...? Gente, creo que un... Creo que un rector de la Universidad Nacional de la Plata durante muchos años que fue funcionario nacional era veterinario. Fíjate. Mi viejo era veterinario. Pero además... Mi viejo se murió pobre, Luis. Claro. ¿Está bien? Daba clases. Hay decenas de historias de... Profesores que no van nunca y que siguen cobrando. Exceda a mi ley esto, eh. Sí, sí. Exceda, pero... Muchos años, muchos años. No tiene nada que ver con mi ley, no tiene nada que ver con el liberalismo. Algunas universidades privadas funcionan en parte así, guarda, eh. Sí. Entonces yo... A mí me... A mí me... Yo fui... Muchas veces me ofrecieron ser profesor de la UBA, de diferentes universidades privadas. Cuando yo veía cómo funcionaban a los cinco minutos, digo, che, pero perdón. No, te... Te damos una cátedra. ¿Cómo me damos...? Te creamos una cátedra para vos. No tengo tiempo de ir a dar clases. No, no, no. ¿Te equivocás? No. La cátedra es para vos, papá. Y la clase la da magoya y... Pero no, no, no. ¿Cómo la clase la da magoya? Bueno. Desde esa tontería que parece una tontería, pero que no lo es, porque habla de la calidad de la educación, querido pelado, hasta vos no quisiste hablar de cajas negras. Hay caja, hay caja. Todo el mundo sabe que hay cajas. Sí, todo el mundo. Sí, bueno, bueno. Obviamente es que hay cajas negras en muchos sectores. ¿El otro tercio? Y el otro tercio son... Un tercio que ya definimos. El tercio, honestamente, intelectualmente honesto, que va... Y ahí pongo la mayoría de los estudiantes. Luis, ¿quién no marchó en algún momento por algo? Yo marché en contra de la privatización de YPF, a favor, en contra de la ley federal de educación en el gobierno, en contra de los indultos del 95. Nosotros marchamos, yo estaba en el colegio, marchamos. Y está barro, y está perfecto. Y reclamamos. Pero están muy bien los pibes que ya no iban a marchar. Yo no tengo nada... Al contrario, los aplaudo, me parece perfecto. Está a 10 puntos. Forma parte del ejercicio de la democracia. Y la universidad está para hacer política, eso no está mal. El otro tercio se resiste a cualquier cambio que signifique total... Y que no quiere ser auditado. No, no, y el tercio restante... Es el tren fantasma. Claro, ahí está, no lo había dicho yo. El tren fantasma. Algunos golpes, entre golpistas, ¿viste? Yo no metí la reta también. ¿Qué hace? Todo bien, ¿qué hace la reta ahí? Si, nunca, yo nunca le digo, ahora está ahí, vale, la reta, va. Kicillof tiene la secuela de... Bueno, bueno. Y además, esa gente... Alberto. Esa gente... Masa, Kicillof. Perdón, te detuviste en algo que yo no le digo... Está en Google eso, ¿no? Vayan a Google, como decía... Lo contamos ayer en el pase. O sea, que Kicillof le congeló fondos a las universidades públicas cuando era ministro de Economía. Sí, de hecho, al Clínicas, había un lío bárbaro. Ah. Mirá, contó... Bueno, lo contó Eduardo Feynman ayer en el pase. Que el que destrabó todo eso fue... Fue Julio De Vido. Julio De Vido sufre una enfermedad, no recuerdo cuál. Es operado en el hospital Otamendi, lo contó Feynman. Ah, mirá vos. Sí, lo contó todo Eduardo. Es operado en el Otamendi por un médico muy prestigioso que estaba a cargo del Clínicas. O tenía un cargo en el Clínicas. No recuerdo que tenía una enfermedad, ya me voy a acordar. No me acuerdo cuál. Una enfermedad crónica. Sí. Aparentemente, bueno, el médico, no sé si le salvó la vida, pero le mejoró ostensiblemente el nivel de vida. Y De Vido le dice, ¿qué le debo? Y dice, ¿sabes lo que me debe? Que le manden la plata al... Al hospital de Clínica. ¿Y por qué? ¿No se la manda, no? ¿Y por qué? Porque Kicillof no la manda. Bueno, De Vido tració y entiendo que enviaron la plata. Esto lo contó Eduardo ayer en el paseo, yo no conocía la historia, pero si te... Es insulino dependiente, De Vido. Ahí está. Y tenía hipertensión arterial. Si te fijás en Google, como recomienda más ir a Google, fíjate que hay protestas cuando quisieron ofregar al Ministro de Economía porque tenía pisadas las partidas universitarias. Pero bueno, hoy con una cara de drapi total, mientras las escuelas de la provincia de Buenos Aires están destruidas, va a poner la cara ahí y seguramente irá a Máximo. Bueno, la verdad, pero ¿sabes qué es eso? Todo ese cachivachaje. Guarda con ese tren fantasma. Todo ese cachivachaje. ¿Sabes lo que hace, Luis querido? Todo esos cachivaches deslegitiman el reclamo legítimo del primer tercio. El primer tercio, bienvenido sea el primer tercio. Y ojalá que siempre esté eso. Claro. Porque además, y el gobierno también, el gobierno también, ¿sabes por qué? Porque el gobierno ¿qué hace ahora? Se agarra del último tercio. Y dice, ¿qué querés? Yo voy a discutir con De Vido. No es solamente eso. No, no. Acá hay algunas cosas que yo creo... El gobierno simplifica mucho este tema también. Sí, por supuesto. Yo creo que el gobierno lo simplifica. Y que dentro del gobierno debe darse un debate. Y el presidente Milley debe alentar ese debate. No porque griten más fuerte significa que tengan razón. Entonces, atención con el tercio o con el 25% de quienes no habían votado a Milley en primera vuelta y lo votan en segunda. Porque puede ser que estén enojados y en contra de las formas, del ritmo. Y eso no significa que Milley tenga que volver a hacer gradualismo. O que abandone las banderas que levanta de la estabilidad fiscal y el equilibrio fiscal. Yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con la forma. Porque ¿sabes cómo es esto, no, pelado? Cuando vos estás ahí arriba, nadie te dice, che, metiste la pata en esto. Nadie te dice, che, tendrías que haber descongelado el presupuesto en estas zonas. Nadie te dice, no, porque... No hay uno que te diga, che, pará, pará. No, che, vamos por ahí. ¿Te parece? Yo no tengo... Te juro, no tengo claro si la plata que se mandó es suficiente o insuficiente. Bueno, hay una discusión. Hay dos, mirá. Algunos dicen que es insuficiente. Es muy técnico. ¿La plata se mandó? Sí. Sí, se mandó. La universidad dice que es menos. Estos son los dos datos. Sí, que es insuficiente. Pará, debe ser razonable. Es probable que es insuficiente, claro. Es muy probable, es muy probable porque si lo hay que no alcance en Argentina, la plata. Así que calculo que tiene razón. Acá el tema también, y hay otro dato central, es que es la auditoría. Che, vale. Luis. Y no me van a poner la Auditoría General de la Nación, que integra, que integra. Yo siempre me confundo la SIGEN con la auditoría. Jesús Rodríguez dice, no, estuvo... La verdad que las revisaciones muestran irregularidades. Entonces, el domingo nosotros mostramos como las propias auditorías de las universidades detectan irregularidades y los rectores no le dan ni cinco pelotas. Dale. Luis. No nos hagamos los ingenuos. Porque hay que estar que le chorean a los pibes también, ¿eh? Y a la educación pública. El diputado nacional con mandato cumplido, Emiliano Yacoviti, está muy preocupado por todo esto, se enoja con todo el mundo. Sí. Y sí. Está nervioso. Se me ocurre. Bueno, es el vicerrector de la universidad. Era diputado. Dice que faltan fondos. Y forma parte... Mirá, Gabriela Ovilia es que vive en la Nación. Y es integrante de una consultora junto con Martín Glustó, que es contratada por el Senado de la Nación. ¿Eso está chequeado? Porque yo, cuando me lo dijeron... El agente del disenso, yo siento la fuente, lo publicó en el disenso. Bueno. Y el hombre tan nervioso, ¿pero por qué? Yo no tengo idea. ¿Manejará dinero de los santos? Bueno, no lo sé. Escribe Gabriela... Pero que rinda cuenta. Sí, claro, que todos muestren. Escribe Gabriela Ovilia. Ajuste, transferencias a universidades... Recién lo subió, ¿eh? En la Nación. Estatales. Las principales recibieron un 30% menos de recursos... ¿Con respecto a qué habría que ver? Y una cero pesos. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuestos y Administración Financiera Pública señaló que incluso con el aumento anunciado por el gobierno, la inversión corre por detrás de la inflación. Bueno. Pará, hay que decir algo. Obvio que la mayoría de los recursos corren por detrás de la inflación. La mayoría de los recursos del Estado corren por detrás de la inflación, ¿no? Sí, sí, sí. Todo, sobre los ministerios... El tema es cuán detrás. Yo hoy hablé con una persona que maneja el presupuesto de una universidad argentina. No, pero es un técnico, contador. Y me decía, mira, pelado, la verdad en diciembre, en enero no vino un mango, es cierto. Después mandaron, ¿cuál es el tema? Y hay que diferenciar entre funcionamiento, el gasto operativo diario y el sueldo. El sueldo se lleva al 90, es 90 de la... Me explicaba esta persona. El sueldo se lleva al 90 del presupuesto. Sí, más o menos. Bien interesante. Que reciben... A ver, ¿cómo es el mecanismo? Pelado te pregunto. Esto es para casi todas las universidades así. El tema es así. Bueno, claro, cada una debe tener su particularidad. Las universidades de gestión estatal en la Argentina son 65, incluida la UTN. La Secretaría de Políticas Universitarias... El Consejo. No, no, la Secretaría del Consejo es otra cosa. Envía el dinero, aprueba una partida y el Ministerio de Economía gira un dinero a las universidades. Las universidades después, ese presupuesto lo divina en la cantidad de facultades. La de La Plata tiene 17, 17 facultades. Si la memoria no me falla, puede haber cambiado a... Tenía 17. Entonces, le mandan 10, divide esos 10, le mandan 100, divide 10 sobre 17. ¿Está bien? En casi todos los casos, me explicaba esta persona, en casi todos los casos, es 80-20, 90-10. 10 o 20, el funcionamiento operativo, comprar res, más libros, arreglar el pupitre... 90 sueldos. Y alrededor son los salarios. Después, las universidades también tienen lo que es transferencia, que eso se cobra. Vos, por ejemplo, contratás al Departamento de la Facultad de Aeronáutica de la Universidad Nacional de La Plata. Excelente, de excelencia. Junto con el de Córdoba, de los mejores del país. Sí, no es figurativo. No, 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 el decano de ingeniería es ingeniero aeronáutico, el ingeniero actis, crack, o era, se cambió, un crack. Entonces, vos le contratás un estudio de túnel de viento, por ejemplo, para el diseño de una aeronave. Ellos tienen laboratorios, todos, y obviamente eso se paga. Lo contratás de una empresa privada, por ejemplo, para desarrollar, no sé, una mejor bicicleta, para que la bicicleta sea más aerodinámica. Entonces, tenés que hacer un estudio, en el estudio de viento, en el túnel de viento. Lo contratás a la Universidad Nacional de La Plata, al Departamento de Ingeniería. Eso se paga. Esos también son recursos propios que tienen las universidades. Después, si tenés un minuto, te voy a contar algo que es fabuloso, sí. Y entonces, esos son ingresos. Esos son ingresos. Y la inmensa mayoría de los ingresos... Son salarios. Son salarios. Esto es lo que me explicaban. Profesores precarizados, profesores que no van a dar clases, hay de todo. Yo entrevisté a un decano de odontología. Sí. Profesor titular. ¿Cuánto gana como profesor titular? Decano de odontología. Olvídate solo como el decano, que es ser funcionario. Sacalo. Del agua, como profesor titular. Profesor titular. No tengo la menor idea. Menos 700 y algo. ¿Cuánto? 700 y moneda. Menos que el cajero de banco que decía Lustó. Sí. Bueno. Poco. ¿Por qué estás preocupado por el sueldo de los profesores universitarios? Sí, claro. ¿Deberían ganar más? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy supongo que se debe sumar, Lustó, a la marcha. Ah, seguro. Pero pará, ¿deberían ganar más los profesores universitarios? Sí. Mucho más. Sí. Mucho más. Sí. Hubo reglado... Los que, perdón, de nuevo, los que están en clase, los que dan cosas... Los que se ocupan de dar clases y no rosquear, los que... Bien. Los que no castigan a sus alumnos según su ideología, todos esos. Luis, que deben ser la mayoría. Obviamente que sí. Durante todos estos años, ¿por qué no hubo reclamos fuertes de la CGT y de todos a favor del salario de los profesores? Porque quienes lo recortaban eran peronistas. Porque gobernaban ellos. Este es el tema. ¿Y sabés por qué? Porque las cajas negras, que algunas debe haber, que deben ser las menores, que no debe ser mayoría, pero algunas no estaban en riesgo. Como entonces no estaban en riesgo y gobernaban el peronismo, quedamos acá tranquilos, no decimos nada y otra cosa mariposa. ¿Te puedo contar una anécdota fabulosa? ¿Qué es cierto? Bueno, en un momento denunciamos junto con, bueno, la legisladora Paula Oliveto, si está escuchando la radio la legisladora Paula Oliveto no me dejará mentir. Denunciamos que los bingos del hipódromo de Palermo no tenían auditoría externa porque no estaban, la terminal no estaba ni en la AFIP ni en ningún control como deben tener obligatoriamente. Que se auditaban a sí mismos y estaban desconectados de la, se supone que cada maquinita tiene que tener una. Lo conozco perfectamente el tema. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? Lo denunciamos. Toma la causa el ahora ex juez Rodolfo Canicova Corral y se empieza a armar un revuelo de marca mayor. El nivel de presión me llama el juez como testigo. Yo voy. Majul, quiero hablar en privado con usted. Yo soy un juez, me llamo, me digo, no, pero está con la Secretaría de Juegos. No, no, hablemos en privado. ¿Quién le gustaría que haga la auditoría? ¿Quién me gustaría que haga? ¿Qué sé yo? No sé, yo no soy un experto en esto. Nosotros lo que vimos, y por denuncias de empleados y otras personas, es que parece que la... La desenchufaban durante los horarios más productivos, que es la noche, la desenchufan, entonces la desconectan de la lotería. Pasaban la lotería de la provincia y pasaban la lotería nacional. Sí. La empresa que debería desarrollar eso es una empresa privada. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Volt. Sí. ¿Te acordás? Sí, eso, no, eso era, pero no para el hipódromo, porque eran otros. La moneda de Antonio Tavanelli, que estuvo vinculado también a la causa de Chicón Eta y Cagüera. Sí, pero eso es otra... No estoy acusando de nada al tipo de... No, 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 esa era otra película. Cristóbal tenía su propio auditor interno que no auditaba nada, ¿no? Bueno. ¿Quién le parece? ¿Qué sé yo, la que le parezca? Le voy a decir a la Universidad Nacional de La Plata. Haga lo que quiera. ¿Cuándo sale el resultado de la auditoría? Dice, no, acá no sé, esto es impecable, le vamos a dar la medalla de oro a Cristóbal López, a Cagoso. Y cuando se vuelve a discutir el tema, Canicova Corral dice, públicamente, no, si acá un periodista me recomendó que vaya a la Universidad Nacional de La Plata, yo le dije, usted es una persona poco respetable. Le dije, lo puedo reproducir ahora porque es poco respetable. Bueno, Canicova, que desde ese momento que estaba acostumbrado a este tipo de maniobras... Guarretas, no lo conozco igual. Bueno, le cae la causa de las famosas escuchas legales en donde aparecían diálogos de Cristina y Oscar Parrilli. Sí. Y el tipo quería hacer todo lo posible para que yo pisara el palito para imputarme. Y yo le decía, claro, y yo le decía, artículo 41 de la Constitución Nacional, pa, 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 libertad de protesto, pa, 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 no, no. Venga, Majul, que quiero hablar con usted en privado. Con su secretario, con mi abogada en ese momento, Silvia Martínez, ahí. No, 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 yo quiero que todos sean testigos de lo que usted me pregunta. Pregúnteme. Le pregunto si a usted le parece correcto publicar unas escuchas que... Le digo, ¿están en el expediente? No, no, se lo pregunto por fuera del expediente. Yo no contesto cosas por fuera del expediente. Vos no sabés lo que era eso, el nivel de tensión. Me voy, le contesto las cosas dentro del expediente, con el famoso artículo 41, qué sé yo. Salgo de ahí, Silvia Martínez me dice, jamás viví tanto nivel de tensión. Voy bajando por el ascensor, por las escaleras, y me siguen dos empleados del juzgado de Canicó Dorral. Me dijeron, Majul, felicitaciones, abogada, tu abogada. Nunca le pararon el carro así a este... No sabés la barbaridad de cosas que le decían. Bueno, así funcionaba. Cuidado también sobre quiénes hacen las auditorías, ¿eh? Claro, bueno. ¿Quién va a ser la auditoría de la Universidad de Córdoba? ¿Quién la va a ser? No sé, bueno, acá básicamente la CIGEN audita, y también hay un organismo que es la CONEAU. Vos fijate, yo recuerdo, yo escribí muchas notas vinculadas con la política universitaria de La Plata. Te gustaba, ¿no? Eso. Estuve tantos años al frente del diario que tenías que editar todo y tenías que estar empapado con un poco de todo, Luis, de verdad. O sea, un poquito de estudiante y otro poquito. No, no, y además que la vida de la Universidad Nacional de La Plata es muy importante. Es el día, sí. Primero es apasionante y además muy interesante para la vida de La Plata. Si hay algo, creo que lo más importante es... ¿Te dejan entrar a la UBA de La Plata? Sí, ¿por qué no? ¿Cómo no? ¿Cómo se llama? Florencia. No, pero esa era decana, pero no está más como decana. No, entiendo, no es mala decana. No, no, pero pará, ¿qué tiene que ver la universidad con una persona? No, la universidad es maravillosa. La universidad es maravillosa. Yo he entrevistado a todos los presidentes de la universidad, a infinitos decanos. Entonces, siempre se planteaban toda esta cuestión de cómo se hacían las auditorías y demás. Y hay una facultad en La Plata que estaba peleada con el resto de la universidad, que era la de medicina. Usted debe acordar, Luis, los bochazos en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, porque... ¿Viste? Bochona, el 80%. Bueno, porque había curso de ingreso. La justicia federal, en una... Pero vamos a ver las discusiones políticas. Judiciales, terminó determinando que era ilegal, y hoy no hay más curso de ingreso. Había un curso de ingreso que toda la universidad estaba en contra, de las autoridades de la Facultad de Medicina. ¿Estaba mal ese curso de ingreso? Bueno, que eso era muy polémico porque le ponía un cupo al ingreso, cuando el ingreso es irrestricto de la Universidad Nacional de La Plata. De hecho, esto entendió la justicia federal también. Pero durante más de 25 años no lo aprobaba nadie, quedaban casi todos afuera. Además decía que había un cupo establecido porque siempre entraban, se anotaban 30.000 y entraban 300.000. Porque no había lugar para más para dar una educación de calidad. Súper interesante. Gran tema era. Súper interesante. Y las autoridades de la Facultad de Medicina eran de una agrupación, una hoja de roble. La hoja de roble es el signo distintivo de la Universidad Nacional de La Plata. El roble por su vigor, por su robustez, por su... ¿Cómo se dice? Bueno, básicamente por lo noble, por su nobleza. Y las autoridades de hoja de roble estaban en contra de toda la universidad. Y fue la única facultad que había favorecido la auditoría de la Coneau. Las restantes se oponían. No sé por qué. Esto había cambiado y capaz que ahora hay más. Pero las demás se oponían. No sé por qué. Ahora, me dijeron, che, pelado, pregúntá por qué muchas facultades no quieren ser auditadas por la Coneau. Bueno, empiecen a ser auditadas. No tienen nada de malo. Para mí lo mejor que tiene esto, como siempre, es que sale todo a la luz. Claro. Las contradicciones de Kicillof, de Massa, las contradicciones de Alberto Fernández. Los errores del gobierno. Los errores del gobierno. ¿Te acordás que quisieron meter por la ventana? ¿Te acordás que quisieron meter por la ventana la creación de varias universidades en el medio de una discusión parlamentaria hace poquitos meses? Chicos, googleen eso. ¿Te acordás cuando quisieron meterlo a su universidad y no pudieron hacerlo? ¿Y se armó un quilombo bárbaro? Bueno. También hay intereses. De nuevo. ¿Estás a favor de la educación libre y gratuita? Sí. Ni se te ocurre discutir el tema del arancelamiento, Majule. Bueno, yo creo que hay que discutirlo. Vos decís que no, no hay problema. No te hace facho eso. No, claro. ¿El extranjero tiene que pagar o no? Sí. Yo creo que sí. Sí, yo también. Pero de nuevo, como dice Gustavo Noriga, no solamente el extranjero, tiene que haber un nivel de arancelamiento para que sea una barrera, pero no una barrera para los que menos tienen, una barrera para la clase media y media alta que lo puede pagar porque después no se lo devuelve. Ah, no, mirá, vamos a emplear otro método, que empiecen a agarpar. Ahí lo tenemos, ¿no? Como pregunta. Che, que el posgrado, ahí está, en el marco de la marcha por el reclamo presupuestario de las universidades. No, no. ¿Estás de acuerdo que los egresados de la universidad pública, que los egresados, querido pelado, deban de alguna manera retribuir el dinero invertido por los argentinos en su educación, que los egresados? Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Si la universidad pública te dio gratuitamente a mi hija y a mi hijo, mucho de lo que le dio, yo creo que mi hija y mi hijo, y tenemos que de alguna manera devolverle... Es apasionante la discusión, yo te la devuelvo con impuestos, Luis, yo te la estoy devolviendo con impuestos. Y yo te pongo los impuestos para él. Pero que con el IVA, ¿sabés quién lo garpa el IVA? Bueno, todo, bueno. ¿Sabés quién lo garpa el IVA, no? El mismo pibe que no tiene ni siquiera posibilidad en pensar en entrar a cualquier universidad. Es interesante, yo no estoy invalido de lo que estás pensando, para nada. Además, me parece súper... Yo partiría de esta base. Estranjero que viene a estudiar, no el hijo de un senegalé que vive en Argentina hace 30 años, no estoy hablando de eso, ¿está bien? El que viene a estudiar de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, de donde sea, de Chile. El que viene, se quiere recibir o paga de entrada, o una vez que se recibe, ah, se recibe un médico, miren, en Tartagal falta un médico. Tiene que durar 10 años a Tartagal, le vamos a pagar el sueldo, el hospital le va a pagar, por supuesto. Pero en función de lo que el país necesita, usted tiene que... Una de esas dos cuestiones debería ser adoptada, a mi modo de ver. El estudiante crónico, ni hablar. No hace 15 años te va dando vueltas, no, flaco. No te van ganando tu viejo, te tienen que estar ganando todos los argentinos, no. Yo te entiendo, 6, 7 años, 8... Bueno, ahí hay mérito. 15 no. Y hay filtros para el mérito, ¿eh? Y que se anota todos los años en carrera distinta, durante 6 años, 7 años seguido, ahí frenemos también. El resto, a mí me parece que la devolución es con impuestos. Y el funcionamiento, ¿no? Vos que estudiantes jugarías en el martes, parece, pelado. Sí, pero en Córdoba, joder, chiquita. Es chiquita. Viste, le cantan a la gente. Es chiquita. Córdoba. Somos de la plata. La gente de Boca tiene gente en todos lados. Con onda, con onda. El pinche tiene que agradecer, ¿no? Habrá llegado ahí. ¿Por qué? Es la segunda vez que se me... Bueno, sí, se picó, ¿eh? Pero escucha una cosa, Luis, ¿cómo nos vamos a mandar a Córdoba? Pero para, estudiantes son casi... Casi toda la gente de Estudiantes es la plata, ¿o no? Sí. ¿Por qué acordás? Tienen que hacer 3 días de viaje. Pero ponelo... Si Boca tiene gente en todos lados, ponelo en Avellaneda. Vos decís que está un poquito sesgado. Chiquitape, dejáte de morar. Y Chiquitape no quiere hablar. ¿No viste que le pusieron banderas con el símbolo inglés? ¿No lo viste? Sí, sí. La barra brava de... Son, viste, los hinchas de Barraca. Los hinchas de Barraca no. Pero la barra de Barraca son todos sindicalistas, ¿no viste? Sí, sí, sí. Están con la pechera de camionero. Todo es joda. Sí, hablando de eso. Es cierto lo que dijo... ¿Cómo se llama? Gabriel Anelo. ¿Es cierto que Diego Molea, ex integrante del Consejo de la Magistratura y rector de la Universidad de Loma de Zamora, bancaba a parte de los gastos del Club Anfield con la guita de la universidad? ¿O es un...? Bueno, lo escribió Anelo y lo retuiteó mi ley. La verdad que no lo sé. Cito la fuente. Creo que lo retuiteó mi ley. Sí, el sábado fue eso. Pero será cierto. Bueno, bueno, bueno. No, no, no. Bueno. Bueno, ¿sabes qué? Yo sí soy... ¿Cómo se llama? Molea, ¿no? La verdad que no conozco al doctor Molea. Un gusto. Yo tampoco. Encantado. Luis Terebuca. Encantado. Si se mentira, si no, mire, acá están todos los papeles, vengan y miren. La verdad que no hay nada que ocultar. Vení, mirá, flaco, ¿o no? ¿Cuál es el problema? Vení, mirá. ¿Cómo va? Nos vemos esta noche. Va a ser apasionante para analizar a la noche. Sí, hay que ver que vamos a dar desampar. Para mí es la primera... Para mí es la primera... Para mí va a ser importante. Sí, sin duda. Va a ser este... Va a tener impacto. Y ojalá le sirva también al gobierno para detenerse a pensar algunas cosas, ¿no? Sí, total. Te lo retomo eso. El gobierno tiene que pensar algunas cosas, ¿no? Hay que escuchar un poco. Pechón, amásanos, ¿eh? No, no, no. Saquemos el tercio. El golpismo, saquemos. Saquemos. ¿No? El que quiere tirarlo por la ventana, saquémoslo. Metamos el tercio que piensa bien. Claro, sí, sí. Saquemos al tipo que tiene un curro en la universidad. Eso, ya está. Al tipo que piensa bien. Che, porque capaz, 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 capaz que el presidente tenga que dejar de vincular todo con el adoctrinamiento. ¿Hay adoctrinamiento? Sí, yo entiendo que sí. De hecho, yo entiendo que sí. No es todo adoctrinamiento. No, para mí el concepto, ¿sabés cuál es? Es el pensamiento hegemónico y los policías el pensamiento. Que cuando vos decís, che, quiero que entren a la universidad, se entre a partir de los 50 años. Te dicen, facho, hijo de puta. No, qué sé yo, yo pienso lo que quiero. No me corra. Y además, hay un bullying constante con la gente que no piensa, igual que el pensamiento hegemónico, ¿eh? Luis, yo hice un tuit, no me acuerdo quién era. Si ya COVID, ¿no? Hice un tuit, conté la situación de mi viejo. Y los radicales desmintieron a mi papá. Yo no puedo creer que murió. O sea, ¿me entendés el nivel de radicalización, de intolerancia, de autoritarismo, de fascismo y de burrada? Es tan grande que dimienten a un tipo hablando de, a un hijo hablando de su padre. De su padre. Es una cosa, pero... Que tiene la biografía, debe tener la biografía. Vos me entendés el nivel de que es... Pero bueno, no se puede decir nada en contra de lo que piensan. Exactamente. Y otra cosa, ¿eh? La CGT... Ah, bueno. Esto, ya, tachen la doble. Yo si hubiera sido el organizador de la marcha, le digo, muchachos... No vengan, no vengan, obvio, obvio. Alberto, no vengas. Varadel, Varadel, vos sos todo lo que está mal en educación. ¿Sabes lo que pasa? No vengas. Probablemente mucho lo del CIN sea lo mismo. Este es el tema, Luis. ¿Mucho lo de...? El CIN. El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional. Ah, que manejen eso. Y el vicepresidente del CIN era el secretario político universitario ante el gobierno de Alberto. Que manejen esas roscas. ¿Me entendés? Entonces probablemente Chelo ya habló con Massa. No sé, no tengo idea. Son parte de la misma rosca. Sí, son parte de la misma rosca, claro. Probablemente sean parte de la misma rosca. ¿Sabes qué más acordar el tema de la educación pública? Que no se puede decir nada porque se dice, ah, vos no la querés, querés. No, flaco. Con los derechos humanos, lo mismo. Ah, no, vos avalás el genocidio. No, nadie. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No hay que ver. Claro, quiero opinar. El otro día estábamos en una reunión de producción y me dice, che, ¿legalización del aborto o sí o no? Mirá, yo estoy, este, yo la verdad que... No, 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 pero, espera, espera. O sea, no me vas a decir que, pará, 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 que todavía no te dije nada. Y te dijese una cosa o la otra. Soy tan persona como vos, no tenés ninguna superioridad moral por pensar de una manera u otra. No, y además, insisto, ¿se puede discutir la decisión pública? Sí, claro. Es más, discutámoslo para mejorarla. Claro que sí. Discutámosla para mejorarla. Pelado, un placer tenerte. Te veo esta tarde y a la noche la rompemos toda, ¿eh? ¿Cómo la estamos rompiendo la noche, eh? Llevo la noche, bueno. A pesar de todo, la estamos rompiendo, ¿eh? Puedes decir. Y a la tarde también, vos, pelado, a pesar de todo, ¿quién iba a ser el pelado que hubo en la nación rompiéndola a la tarde y a la noche? Te veo a la noche. Chau. Chau. Señoras y señores, empieza...